Buenos días queridos amigos, nueva edición de Gancho y Cros TV. Hoy viernes 27 de febrero de 2015 nos vamos a referir a lo que ocurrió en esta profusa cartelera que estuvimos viendo durante toda la semana, el fin de semana pasado, a lo ocurrido en Pergamino, donde los duelos complementarios de la revancha entre Fabián Orozco, Julián Lerestule, no le fueron realmente en saga. Excelentes combates con mucha tela para cortar. Por supuesto que nos apoyamos en los auspiciantes que hacen posible esta edición y todas por supuesto de Gancho y Cros. Cardoso, Real Grupo Gaona, Final Fighter, Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Zona Fitness, Club Quilmes Oeste, ONG Asociación Argentina de Vox, Betty Grass, fabricante y mayorista de artículos de limpieza y perfumería, helados artes riquísimos, colla joguín y café y pizzería del biógrafo. Nos vamos a referir justamente a una muy buena promesa que ya tiene tintes de realidad, como la preaminencia de local Anaís Sánchez, compañera de vida de Julián Aristule, que la invicta indiesita en 59.600 kilos, ya encuadrada entre los livianos, le dio una verdadera lección de boxeo a una experimentada chacomusense, Silvia Zacarías, a quien venció en las tres tarjetas oficiales, Hugo Baineman 4035, Néstor Sabino lo mismo y Marcelo Conte igual. De la misma manera, ganchicross.com.ar se dio su veredicto extraoficial, porque en el primer asalto a Anaís Sánchez, de muy buena técnica con el canga molé en su rincón, derribó a su adversaria, realmente la castigó bastante abajo, excelente cantidad de variantes y con una partida sorpresiva de derecha, con un jab zurdo, una puntería realmente muy muy buena, la pudo dominar y la pudo derribar. O sea, Zacarías, puro fervor, va hacia adelante, no importa las que vienen, intentando meter alguna que otra mano para ver si puede llegar a cortar esa gran prevalencia de Anaís Sánchez. Pero esta chica, muy muy jovencita, sabe realmente lo que hace sobre el rincón, sumó su sexto triunfo con dos knockouts, con 23 años. Fue el combate, en definitiva, de un solo lado, los pasos laterales, se ganaba la distancia con piernas, muy muy veloz, muy muy certera. Realmente, prácticamente el fin del primer round, dudó Zacarías si iba a seguir, porque realmente había recibido mucho castigo y ese conteo protector del árbitro Hernán Guajardo, que le hace poner rodilla en tierra a una vencida Zacarías, empezó con un gancho de derecha a la zona basal y una media docena de golpes, seguido arriba y abajo. Siguió, aceleró en el segundo Sánchez, pero bueno, le cruzaron una zurda muy muy buena, y un voleo de izquierda también, que le hicieron pensar sobre que esa no era la manera de ganar la pelea. Bien por Zacarías ahí, pero bueno, luego se movió con las piernas, se firmó los golpes rectos, el gancho abajo. En el tercero cambió de estrategia a Zacarías y tomó el centro para tratar de ver si la podía enganchar, pero con su movimiento de piernas la sacó de decena, sus partidas de derecha, sus combinaciones de 1-2 arriba, piensa, luego saca los brazos. Ese movimiento de piernas también fue muy muy interesante de Anaís Sánchez. Se la jugó en el cuarto, volvió alguna zurda a Zacarías, pero el 1-2, la aceleración de los últimos 30 segundos Sánchez, que no se desarmó, no desperdició golpes y casi casi termina noqueándola. Pulgar para arriba para esta chica, que se encuadra en superpluma, va a tener muchas chances de prevalecer en esa categoría. Después tenemos a Nahuel Gelassi, el mentocino, que le ganó por puntos en 6 asaltos, fallo unánime, el hasta ahora invito Juan Pablo Lacuadra, el bonaerense que venía con algunas peleas por la FABI y otras por la WPC, con 8 triunfos consecutivos por knockout, pero la mayoría en esa otra asociación con menor oposición, nivel de oposición. Le pegó realmente una verdadera tunda en ciertos momentos. Gelassi, pero en un momento también dudó y no la pasó del todo bien. 59 y medio, 57 y medio una de las tarjetas, 58 y medio, 56 y 59, 55 y medio todas para Gelassi. Gancho y Kroos 58 a 55, oficialmente. En la cuadra solo en el tercer asalto pudo meter algunos abajo, prevaleció algo en el palo y palo en el cuarto, pero realmente sintió los golpes de un Gelassi, sobre todo en el primer capítulo y en el quinto, donde lo pudo realmente noquear. Los golpes del 1-2 de contra, desde afuera de Gelassi, fueron sin solución de continuidad para un adelantamiento de la cuadra, que con toda su experiencia no pudo evitar justamente perder. Los ganchos de zurda a la zona hepática, más los intentos también arriba con muy buena puntería, fueron vitales para que Gelassi fuera prevaleciendo. Allá, allá por el segundo también, le ganó con muy, muy buena postura, contragolpeadora, fue un tremendo cruzado de derecha de partida, que lo hizo tambalear, el árbitro estuvo a punto realmente de contar, de buscar el huello, finalmente la enjundia de la cuadra disimuló un poco, pero no estaba, parecía en pelea, ¿no es cierto? Y por allá, en el tercero, justamente llegó la reacción de la cuadra, que le metió una derecha neta a la zona basal, que lo hizo trabar, lo sintió abajo al golpe de Gelassi, ya lo había pasado en una pelea única, pelea que perdió, que ya lo habíamos visto. Hay que trabajar, hay que ser creativos, le decía el del bache a la cuadra, justamente para tratar de animarlo a que pueda realmente dar vuelta a la pelea. Lo persiguió en el cuarto de la cuadra, pero se encontró con las contras muy, muy exactas y un gancho de izquierda a la zona hepática, más el cruz de derecha, que lo paralizó allá por el quinto, lo pudo realmente noquear, fueron dos minutos en ese asalto de una verdadera tunda y se cansó de pegar en ese momento y Gelassi lo dejó reaccionar. Y en el sexto, bueno, la cuadra se jugó entero, entero, pero bueno, recibe dos zurdas rectas y un upper de derecha, bárbaro, y la zurda de repetición, que lo hicieron paralizar un poco a la cuadra y ya no sufrió más. Nahuel Gelassi, así que si logra reactivar su boxeo y cuidarse un poquito más respecto de cuando recibe algún tipo de golpes, puede hacer muy, muy buena campaña. Y finalmente, vimos a un Daniel Alberto Coronel, que le ganó por puntos en cuatro capítulos, él es de Chascomús, le ganó en cuatro capítulos al mendocino Silvio Arano, y realmente en super gallos. Fue un combate para decir, para nosotros, ganó 39,5-38, el Chascomúsense, para Manuel Vélez ganó 39,37,5, para Néstor Sabino 39,37,5, para Marcelo Conte 40,36,5. Venía sin ganar ninguna pelea, ganó su primer combate el Chascomúsense, de 22 años, que a un Arano que venía con los dos triunfos, invicto, se lo sacó sorpresivamente. El combate no nos dejó de todo conformes, en ese marco, el de Chascomús, se llevó el primero por medio punto, el tercero también, y el cuarto fue realmente el más claro, que se lo llevó por unidad, mientras que Arano se la jugó en el segundo, y lo gana apenas por medio. Arano había tomado el centro del ring, siendo algo más largo, en la larga y media distancia, realmente, pero no llegó a conmover a su rival, que después de recibir algunos ganchos y cruzados entre la zona hepática y el rostro, pudo realmente reaccionar, y con una muy buena velocidad, y siendo más técnico, pudo llegar a prevalecer. Arano trató de acelerar allá por el segundo asalto, logró meter algunas que otras manos, coronel de contra con el 1-2, el anticipo, pudo achicar las distancias, el segundo se lo lleva Arano, porque pudo clavar algún recto sur, de unos ganchos abajo más claro, pero entre el tercero y fundamentalmente en el cuarto, el mejor boxeo del de Chascomús, impuso su ritmo, se plantó de contra, con la sur de la derecha larga, gana en el anticipo, se recuesta entre su rincón, y lo hizo fallar y margar por muy buena técnica defensiva, eso es lo que vamos a destacar del chico Daniel Coronel, que le falta algo más de ofensiva y de poder de fuego, pero realmente lo desnudó las ideas, le falta idea de Arano, con sus llaves y con sus piernas, y pudo realmente ganar un combate que dejó Tera para cortar, pero que merece que esté más en el gimnasio como para poder mejorar sus condiciones. Son dos boxeadores muy, muy novatos, tienen mucho camino para recorrer y para mejorar. Nos vamos mañana, para mañana que tendremos el anuncio de los cóndores de su pelea en San Luis, el sábado de local frente a Cerbellán, con el recorrido de lo que le pasó, como resumen, en Kazajistán, donde fue una actuación deprimente del equipo, pero eso lo veremos mañana, sábado 28. Por lo tanto, hoy nos despedimos con los oficiantes Cardoso Valgrupo Gaona, Joya Joaquín, Final Fighter, Café y Pizzería del Biógrafo, Club Quilmes Oeste, Petiraz, fabricante y mayorista de artículos de limpieza y perfumería, helados artes riquísimos, Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Zona Fitness, ONG, Asociación Argentina de Box, y Club Quilmes Oeste. Muchísimas gracias, nos estamos viendo mañana.